Esa dama, yo quiero saber tú cómo te llamas Desde que te vi bailando me tramas La disco te aclama Hola amigos, mi nombre es Yelka, estoy acá en ARTV Buenas tardes amigos, mi nombre es Alejandro Ares y Club Qué placer acompañarlos un viernes más acá en AR21 a las 5 Ya saben, no se lo pueden perder ¿Qué tal amigos? Soy Nico, el popular del sol Y estoy aquí en AR21 TV Voy a hacerte feliz, tenlo siempre muy presente Voy a hacerte feliz, porque te lo mereces Voy a hacerte feliz Hola amigos, ¿cómo están? Hoy los espero a las 5 de la tarde aquí Para que puedan conocer a Yelka por AR21 Buenas tardes amigos de AR21 TV Estamos conectados, ya en Orlando Florida está Kelly Mariana, si ya vienen Para que se conecten ya a las 5 de la tarde por el canal CNS Aquí en AR21 TV Hoy tenemos muchos artistas Porque aquí lo que hay es arte Ya saben, en AR21 TV ya Chao, chao, bye, bye Sigo que muchachos La Rebellina Vamos Yourucía, la Rebellina Subtítulos Pero que es mujer Esa ha una para plást scónción